Deez Eh, ven Na volato vengo Que bueno efectivo, eh Dicen que nació en el rame Dicen que salga riendo Para que el lecho calce para Si lo salgan del sombrero ya verán Como repara Ay, ay, ay ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, eh! Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho ve Que me siga la tambora Que méteme en el tenis Después el niño perdido Y para que me alzarito Pa' que vean como lebre Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios ¡Gracias, amor! ¡Báilecita, besanquecita! ¡Báilelo! ¡Uh! Me dicen enamorado Pero de esa nada estoy Cuando me dicen el hijo Bueno, pero cancé Por riqueza y vencer ¡Cállate, besanquecita! Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, con días que borracha ven Que me siga la cámara, que me tomen en el tenis Después el niño es perdido, y para que montarito se te dan como negrito Ay, ay, ay ¡Belicito, belicito! Juntos, juntos, juntos ¡Adiós, a misa, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Adiós, a misa, eh! ¡Adiós, a misa, eh! ¡Adiós, a misa, eh! ¡Adiós, a misa, eh! Ay mamá por Dios Soy del verano Sinaloa, donde se rompen las manos Y donde la canva sola, y que no tengas marido Pa' no estar comprometido cuando rezo en que panzona Ay, ay, ay ¡Escuchate, papá! ¡Bien amarrado! ¡Adiós, compadre, viejo! ¡Quédala, quédala! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, este es el que corta el pelo, va! ¡Este es! ¡Este es el que hace con el camonetito, va! ¡Ay mamá por Dios, por Dios que borracho ven! Que me siga la tangora Que me toquen el gelito ¡Este es el que he perdido! ¡Por ti, Montarito, pa' quedándole! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay mamá por Dios! 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 Se llega el viernes social, vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio, pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos, hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto los números de unas plebes Mandaremos las alertas para que estén al millón Al cabo hace viernesito, armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes, dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas, solitas se pintan ellas Pasamos a recoger a cada una sus casitas Unas cargaban vestido y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes, nos saltaremos bastante Porque toditas vestían pura ropa extravagante Nos fuimos para la calle, a dar la bulevariada Ya que tiramos el zorro, nos fuimos a las juntadas Se acabaron las decates, nos tendimos a buscar Los espeños están cerrados, en aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo, en verde los transformaban Nos pararon los azules, nos llamaron la atención Con uno de los arjuana, arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos, hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito, para volver a empezar Los que no se conocían, números intercambiaban Y quedamos que mañana todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo, por opacito cierreño Ya tengo dos noches que ando festejando Con toda mi gente ando celebrando La merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre, también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa servida con sus derivados Que traigan de todo pa' los invitados Los mejores vinos traigan pa' brindar Que sea Remi, Marti, Bucanas o más Que vengan las babies pa' verlas bailar Y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos, no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas del jale que hay que respetar Las mejores armas les gusta portar Pecheras, granadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca Rosca la entura yo tengo al tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los salameños De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasearme Voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo, también escalé Yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo visto de negro Y traigo charola también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' remangarle Que vengan las TVs, vamos a bailar Que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar No se agüite compa, vamos a brindar Ándale, 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 pariente Ok, mandamos de las grabaciones de la meña de la sierra Yo voy por nombre del burrero culón Ahí le va a decir Ahí lo va a convocar Se vino la temporada, todos fuimos a burrar A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Las mujeres en un lado me empezaron a gritar Órale, 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 colón Órale, colón, levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale, colón, órale, colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Ándale, órale, colón, órale, colón Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Ese trato que tiene en ojo, de la palma lo canso yo Ese trato que tiene en ojo, de la palma se canso yo Vente lo pita, vente, vente te voy a andar Y ese trato es famoso, ni que te va a gustar Que si, que si, que si, lleno, el gorro rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, lleno, el gorro rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, baila, baila este son Y este ritmo sabroso, que traje de toson Que sí, que sí, que sí, yo no, el cuerpo rayado lo quiero Que sí, que sí, que sí, yo no, el cuerpo rayado lo quiero ¡Báilele! ¡Báilele! Es el tonto que quiere Lope, en la palma lo alcanzo yo Es el tonto que quiere Lope, en la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer No va a querer el coco y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero Báilelo, báilelo, continuamos Se llama, se llama, la picaria y dice la pariente Música Eres muy bonita, chiquita, no voy a negar tu cariño Pero cuando paso conmigo, se te nota leyes Que yo ando picando conmigo, que yo te cuente mi vida Pero pa' mi cuerpo, chiquita, yo también la pide Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no y que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Música Eres muy bonita, chiquita La picaré, no la picaré Música Música Yo soy el capilancillo, y me la picaré Y me la vengo a llevar Música Y yo soy el capilancillo, y me la vengo a llevar Música Para ver si puedo bailar, a una vaca en el corral Para ver si puedo bailar, a una vaca en el corral Música Ok, pues seguimos, seguimos, poniendo la pieta por acá Si me quita el trejo Puro la pieta, la tierra dejo Acá baila el compadre ruso Música Se ve más Música Siempre en mi cámara ropa Y yo por cinco de rey En la camerina escalera Donde quiera me pase Las levitas, las volcanas Así que más me divierto Las levitas, las volcanas Así que más me divierto Música Las mujeres son mi misión Las son mi adoración Y los garros son mi joven Va a serme en el malejón El tabaco no me espanta Porque soy hombre de acción El tabaco no me espanta Porque soy hombre de acción Música Cuando bebe a yo en mi pueblo Cuando me va a imaginar En la residencia de los yaques No más no se hagan mental Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Música Los rosarios, las esclaves Las operarias matadas La bolsa de Cegabana Arman y la marca Prada Así me he visto enseguida Como la raza pesada Así me he visto enseguida Como la raza pesada Continuamos Desefaparente Música Cómo me gustan Cómo me gustan Las pescuesas Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener hoy Para tumbarlos en la mañana Cómo me gustan Cómo me gustan Cómo me gustan Cómo me gustan El pescuesas El pollo Cómo me gustan 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 Y dijiste que tocara como cuando íbamos empezando Esta noche voy a verte Lo digo con disimulado Primero me das un beso Y después me das un beso como me gusta ¡Ay, lélele! Esta noche voy a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me dan las nalgas como me gusta ¡Ay, léle, viejo! ¡Ay, léle, viejo! ¡Eh! ¡Ay, léle, viejo! ¡Ay, léle, viejo! Y en Guajos se lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tener desconfasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con ronco así en la luz A ti la no leitaba Ahora yo soy el que manda Que quiere poseer sus armas Quiero tener ese valor Que en el suelo demostraba Que en el suelo demostraba Y a ti la no leitaba Y a ti la no leitaba Y a ti la no leitaba No leitaba Y a ti la no leitaba Y a ti la no leitaba Y a ti la no leitaba En la torre de control Y a ti la no leitaba 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 Dijo adiós datos a mí Camarada de aviación Y después allá en el cerro Pueblo no tanto el avión A su amigo lo encerró Dale, ya lo encerró como 10 veces Lo encerró como 15 veces el amigo Antes que nada quiero Vamos a hacer un poporril largo y queremos No vayan a pensar que es una sola canción Es un poporril largo Queremos que primero que nada ¿Qué te ríes? A nombre del equipo de Alameños de la Sierra Por allá en los controles Enfrente está mi buen amigo Héctor Mojarques Que es el ingeniero de sala De Alameños de la Sierra Allá está el viejo Haciendo lo posible para que nosotros Escuchemos bien de aquel lado Lo que ustedes están escuchando No vayan a pensar que es porque tocamos muy bonito Sí tocamos bonito pero Allá mi buen ingeniero Héctor es el que se encarga Acá también atrás está mi buen amigo Y bueno amigo Chaparro que se llama Jesús Eri Chaparro Germán que es el encargado por acá de De los monitores De que le crees que le estés Porque le echamos mucho grito Al equipo de trabajo por acá atrás Pompeye El güero Abel Venga ya va a tocar Hágase para acá tantito Me va a dar un placería del otro Y ahora está el 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 otro Estoy hablando de él Todo ¿Qué cúdo? De 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 ¿Cómo se llama? Mi coñado Oye Por allá me compro a mí Me compro a mí Por allá de seguridad Y a nombre de Alameños de la Sierra A la gente que pensaba Que yo me llamo Germán No me llamo Germán Germán es Conocido de la guitarra Allá ha venido por detrás De todo un poquito equivocado Ya nos han dicho que nos conocemos Pero Mi nombre es Fernando Primero aviso de cordillón Mi compañero Germán Segunda voz de guitarra Y mi sobrino que no lo diga Jorge Ignacio Alizante Conocido como Nachito Curo me ganaron el viejo Así que se llama el coca no llego Muchas gracias Muchas gracias Guacaca Un, dos, tres No, dos, tres No, dos, tres No sé cuánto te quiero, de la cuarta lo alcanzo yo. No sé cuánto te quiero, de la cuarta lo alcanzo yo. Él te va a ayudar, de ese lo que se abrazo, y que te va a costar. Así que sí, sí que no, yo te voy a dar de la cuarta lo quiero. Así que sí, sí que no, yo te voy a dar de la cuarta lo quiero. No sé cuánto te quiero, de la cuarta lo alcanzo yo. Así que sí, sí que no, yo te voy a dar de la cuarta lo alcanzo yo. No sé cuánto te quiero, de la cuarta lo alcanzo yo. No sé cuánto te quiero, de la cuarta lo alcanzo yo. ¡Ahora, chico! ¡Gracias! 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 ¡A través nosotros! ¡A la transmisión es suerte! ¡Excell�도 State! ¡Vamos! ¡Vamos a continuar con las zoneas! ¡Y rưỡal o bimbaje! ¡¿Vamos, Kebrano?! ¡Ganese, Diego! ¡Ale! ¡Y se la huypa, manche! ¡Sí, Diego! ¡Ale, Diego! ¡Ale, Salahui! Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale! ¡Ale, Dave! ¡Báilale, Haleí! ¡Esto es lo que me gusta, amigo! La mañana celebró... ¡Le iba a ciudad de español! La mañana celebró... ...le iba a ciudad de español. Les digo tu papá color, caráctenme la suerte que estaba en el lunes y el sol cuando llegas de color, cuando llegas de color, que el pato de sé mejor. oiga, a usted tengo tres días viviendo a los dos días a ver, venga por acá ¡Corombo! ¡Corombo acá! ¡Ah! Ponemos la foto Dije, ¿cómo le hizo para llegar hasta acá? Ahora sí ya supe ¿Dónde está? ¡Venganse para acá! Oiga, si no me dicen no me entero Ahora sí Gracias, asílo Ahora sí La cámara la de Entregue la película Ni un promo en sí, amor Ni un no Hoy Hoy se casó el güey Con 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 ¿De qué me hace esto? ¿Segura? A ver, Nes. Dígueme, dígueme. Dígueme, dígueme, dígueme. Cinco minutitos más. A ver, ¿cuándo era? Mirá nomás. Con un güey, güey, güey atrás de amor. No tienen la bota, ellos ya están chiflados en una pantalla ahí. Hoy se casó el Wittia con Cielo. Saludos para el mismo a las viejitas. El tía está vendiendo ahí, cuando no hay chance de hacer una familia. Ahorita, ahorita. Me traigo un hambre, viejo. Lo miro que pase la tripa de semana. No, espérase ahorita. ¡Báidale! Con un hurraca famosa, la boda la celebraban. Allá con la numerosa, la boda la celebraban. Allá con la reza, viejo. ¡Hasta luego, gurú! ¡Ya te espero 27 horas, viejo! Allá te voy a esperar primeramente, viejo. Así que condenamos otra cumbia, otra más. ¡Gritaban en el estrada cuando llegan sus pelotas! ¡Gritaban en el estrada cuando llegan sus pelotas! ¡Quintando veracablanos! ¡Complando con su dinero! ¡Casando fue el Josier! Hoy se casa en nuestra noche Cuando nos recafamos La banda la celebraba Allá por la rumorosa La banda la celebraba Allá por la rumorosa Y se alentan en el agua ¡Gracias! 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 ¿Este cumpleaños? Y el mío también. ¿Qué gustas que haga por ti? Hermano, que tú quieras hago por ti ahorita. Vamos a ver qué dice. Lo que tú quieras hago por ti ahorita. A ver, Genio. ¿Quieres que te firme la nota? ¿Traes plumón? Ahí está la agua. Ah, ¿con pluma no se mira? Es plumón. Es plumón, ¿con pluma no se puede? Oye. Ah, cuáles, ¿cómo te llamas tu amiga? Ah, ¿no eres mía? Ah, ¿te llamas mía? ¿Quiénes son tus papis? ¿Qué tu mamá? Ah, ya está, nena. ¿De dónde eres tú? ¿De aquí, desde Oaxaca? Aguatlán. ¿Dónde? Aguatlán. Aguatlán. ¿Por qué yo no lo llevaba? Imagínense que le dijeron una parte donde soy yo, diría él. Machicahui, Pochotlán. No, pues no conocen yo tampoco. Aguatlán, a dos horas de aquí. Salud, a dos horas de aquí. Aguatlán. Ah, por eso se llama mía. ¿Me aguatlán? ¿Me aguatlán? O sea, que por eso le pusieron mi agua, ni sabían ustedes hasta ahorita les pongo la revelación, hombre. Pero, árboles. ¿Pues sabes bailar? ¡Arriba, mi aguatlán, huajaca, para esto! Esto es como que te me cae, si no. Va a atacar ni por el asunto. Espérame tú tantito. ¿Qué te jugaste a bailar, Tana? A ver, a ver, el chico de acá. Para que bailes, vente para acá, a ver. ¡Ela, su, va! A ver, el tole, el tole, el tole, lo que dice. ¡Se me hace que va a dar las tazas ahorita! ¡Gracias! ¿Qué trae esto? ¡Uuuh! ¡Se ponió cuatro años, tana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se den la vuelta y si la quieren subir por aquí, suban adelante. No hay pedo. ¡Ahí viene, hermana! ¡Gárrate, la voy a ganar a ti ya! ¡Echalo por acá! ¡Vale, cuarto, nos agarramos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los tres, ya somos! ¡Con uno, va a ninguno! a ver ya subimos a una, voy a subir a otra más porque ya se acabó ni más o menos se va a poner el campeón hermano, ahí está la princesa recíbela, ahí con él a ver, ¿qué es lo que quiere? ¿qué es lo que quiere la nena? a ver, la de risa con él, ahí porque nosotros cuando terminamos siempre invitamos a dos, tres los hombres no nos alucinen si le quieren seguir por aquí, bueno nomás que no se hagan nadie no se hagan nadie bárbaro eh, me dijimos esta se invitó sola, pues ya ni modo una más, una más a ver, ¿quién es la mejor amiga de ella? la ñurga y de este lado la que trae la cachucha para que bailen la de la cachucha y a ti también ayúdenle a la machaca ahí también ahí se le quiere tomar el número 445 y a la mía y a la mía quiere que la y le voy a enseñar para que la puse ya con el de la guitarra para que quepan allá el de la guitarra porque yo bailo ahí tú la llana vente allá como es que fue aquel lado dígale y que le voy a golpear a la niña ¿también te quiere subir? ¿también te quiere subir? ¿también te quiere subir? ¿también te va a ayudar? a ver qué dice ¿ya se cansaron, güey? ¿también? ¿también te quiere subir? 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 no, ya nomás cuida su lente ahorita me la tomas que el tiempo se va y bailas aquí no me molesta nada la mía nomás la mía la mía le hizo la gente a mí ahí van a decir ¿qué canción estábamos tocando? ¿también? ¿también te grito? ah, sí déjalo, déjalo oye me verá lo que te digo no, vayan a lastimar a la niña por favor bailen con aquel amigo que está allá a huevo está aquí en la niña no, no, no el huevo este el huevo este ¿usted está en baila? está muy malo escucha bien mi consejo mira que te sienta si tu marido se lazo dale calor de cañero a ver si con la caliente si quiere gritarlo mientras uno porque las quiere uno aguanto que las quiere uno y como la caliente Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El que quiera rinquear que rinque, el que trae el sombrero arriba, todos le pasamos de lo mejor, gracias y apuesta. El que quiera rinquear que 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 rinquear ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La verdad, que bonito. ¡Que bonito! ¡Público en este anuncio! ¡Gracias! 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 ¡Que bonito, Guanajuato! Y lo vamos a hacer brincando, ¿no? Ya se me olvidó en qué pedazo me quedé. Para tumbarlos en la mañana como me gustan. 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 ¡Buenos noches! 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 Nos conocimos al tiempo, por el mar y el cielo, y que nos damos a ti, alas hace un abrazo, y que nos damos a ti, alas hace un abrazo, y que nos damos a ti, alas hace un abrazo, y que nos damos a ti, alas hace un abrazo, y que nos damos a ti, alas hace un abrazo, y que nos damos a ti, alas hace un abrazo, Guarda yo que pasen los años de largo en su vida ¡Grítame la mujer! ¡Viva, viva, 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 viva! De esa playa de mi vida te hice una promesa Por el que había sido más de cincuenta durados Hace hoy que no lo he visto, ni tan lejos en el cielo Y que no se apunté Suponiera volver a la estrella En el ida, en la nida, en el amanecer San ríe en la tierra, en la nade Como aquella vez ¡Voy a escribir la canción más bonita del mundo! ¡Voy a la naturaleza que no lo he visto! Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Cualgocha que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción para la mitad del mundo De César Miguel Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Para ver si puedo bailar a una vaca en el corral Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que se lo pone a poco se olvida Y ya verás que 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 se olvida Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me dan las nalgas Como me gusta Como me encanta Como me gusta El pesco es sabe Como me gusta Como me encanta Como me gusta El pesco es sabe Ahí viene viejo Si se baila en Ceneguita de Trejo Por Chihuahua Vamos a seguirle viejo complaciendo Por acá a la mesa de la sierra Quédate conmigo Esta noche Hagamos una fiesta De cantar canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo Esta noche Hagamos una fiesta Su magia negra y bella Quédate conmigo Quédate conmigo Esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contraremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gana Le tapa la champaña Se queda Se queda Hasta mañana Vente Te voy a hacer Másajero Los cero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Másajero Que vinieras Si conmigo estuviera Si conmigo estuviera Y que fuera así Másajero Me saqué Los cero Que brilla en el cielo Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Másajero Esa noche Vinieras Si conmigo estuviera Y que fuera así Másajero Y al buen lucero Y del entre deseos Mientras que te diga Y te repita Que te quiero amor Yo le pedí Por ti Másajero Másajero Y esta noche Vinieras Si conmigo estuviera Y que se hace Y que se hace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre, no más tu nombre. ¡Suscríbete! Pero hay del agua, gritaron, que ha de llorar hasta el alma, que pase el tiempo y lo borre. ¡Suscríbete! ¡Qué poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida, vidita linda! No hay sol ni luna que alumbre la oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida. Con las estrellas del cielo Dorme una gran rosa de oro La ingrata no me ha dejado para llorar mil fracasos ni un poquitito de llanto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida, vidita linda! No hay sol ni luna que alumbre la oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida. Con las estrellas del cielo Con las estrellas del cielo Con las estrellas del cielo La ingrata no me ha dejado para llorar mil fracasos ni un poquitito de llanto. La ingrata no me ha dejado para llorar mil fracasos ni un poquitito de llanto. La ingrata no me ha dejado en mi vida. La ingrata no me ha dejado para llorar mil fracasos ni un poquitito de llanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!